Buenas chicos, ¿cómo están? En este video vamos a analizar los patrones de macroevolución. Todo lo que hemos visto hasta en la unidad tiene que ver con procesos microevolutivos. O sea, hemos analizado una determinada especie, cómo se separa en el tiempo, qué le ocurre en realidad en base o en relación a su ambiente y qué resultados tengo. Pero la realidad es que la extensa biodiversidad que existe en el planeta a veces hace estudios más macros en los cuales yo veo, por ejemplo, fenómenos de extinción masiva que afectan a muchas especies. Y yo quizás estaba analizando una especie y ver que determinada característica lo hizo menos apto y en realidad hizo menos apto un montón de especies. Entonces ya tengo que verlo en un nivel más grande, más macro. A esto, de esto, en este punto parte justamente este proceso macroevolutivo y hace referencia a la evolución de las especies y de los taxones en rango supra específico, o sea, por arriba de la especie. Un mecanismo más macro, más amplio de los que hemos visto hasta ahora. Bien, ¿cuáles son estos patrones macroevolutivos? O sea, ¿qué es lo que se estudia en el proceso de macroevolución? En realidad en el proceso de macroevolución yo veo que puede ocurrir cosas distintas en las especies si yo las analizo a varios clavos con el correr del tiempo. Por ejemplo, acá en esta gráfica tienen un proceso de especiación diferencial o de extinción y persistencia diferencial que me puede dar lugar a pensar en un proceso macroevolutivo y no en una determinada especie. Estos son dos patrones que están como ejemplo de procesos macroevolutivos en las cuales, por ejemplo, yo estoy viendo las distintas tasas de especiación. Fíjense que la rama que está a la izquierda sufrió menos procesos de especiación, o sea, origen de cada una de estas ramitas que habíamos dicho que se llamaban clados, que la rama derecha. Fíjense que la rama derecha en el mismo tiempo dio origen a muchas especies más. O sea, evidentemente hay factores macroevolutivos que pueden haber hecho que estas especies diversificaran más en el tiempo y estas mucho menos, y en realidad partían de un ancestro en común. Otro ejemplo de esta diferenciación en procesos macroevolutivos es esta gráfica que me muestra las distintas tasas de extinción o de permanencia. En una gráfica como esta, en un cladograma, en el tiempo, el corte de una línea quiere decir que esa especie no existe más, o sea, se extinguió. Fíjense otra vez como en la rama izquierda hay una extinción mucho más temprana y en la rama a la derecha hay extinciones, digamos, después del correr del tiempo, o sea, más persistencia de estas especies en el tiempo. Estos son dos ejemplos de procesos macroevolutivos de algunos de los modelos que vamos a ver, en los cuales yo puedo ver diferenciaciones en distintos procesos macroevolutivos. Vamos a empezar a ver entonces algunas de las características de estos procesos macroevolutivos. Uno de ellos es la evolución de tipo convergente. En la evolución de tipo convergente, los organismos ocupan ambientes similares y gracias a ocupar ambientes similares van a poseer características similares. Pero estas características similares van a ser características similares en función, pero no necesariamente tengan una relación filogenética. Quiere decir que estuvieron sometidos a presiones selectivas similares. Y si recuerdan un poquito este proceso, vamos a profundizarlo más en la unidad siguiente que vemos, el proceso de diversidad de las especies, porque a estas características les vamos a poner un nombre y se llaman analogías. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la forma aerodinámica de un pez es muy parecida al de una ballena. Sin embargo, las ballenas son mamíferos y los peces están en otro grupo de vertebrados que no comparten un ancestro cercano evolutivo. Entonces, a través de la convergencia, se supone que estas especies han desarrollado características parecidas, pero no comparten un ancestro en común. Otro ejemplo que les da el libro de Curtis es estos mamíferos que están viendo acá, estos animalitos en A tienen al guomba, en B tienen una marmota y en C tienen a un damán. Los tres tipos de mamíferos que están viendo acá son muy similares externamente, sin embargo, cada uno tiene un origen evolutivo distinto. Pero se supone que las presiones ambientales fueron parecidas y por eso se parecen o tienen similitudes fenotípicas externas, porque yo después analizo el genotipo y quizás tienen variantes distintas. Y estos dos ejemplos de plantas que tienen acá, que es el tercer ejemplo, que les nombra Curtis, el tercero que les pusimos acá de estas dos especies de cactus y euforbias, fíjense en esta imagen, el cactus está acá a la izquierda, la euforbia y en realidad tienen la misma forma, la misma adaptación de un tallo carnoso, no tienen hojitas, las tienen desarrolladas en espina para ahorrar agua, justamente porque viven en un clima desértico, sin embargo, no comparten un ancestro en común, sino que fueron sometidos a las mismas presiones evolutivas. Entonces, la evolución convergente estudia la similitud de características externas de las especies que se llaman analogías, porque tienen características externas parecidas, sin embargo, no comparten un ancestro en común. Otro proceso macroevolutivo se llama evolución divergente. Y esto es al revés de lo que pasó recién. ¿Qué quiere decir esto al revés? Poblaciones que tenían una relación filogenética, pero algo los separó en el espacio y en el tiempo hizo que cada uno de ellos siguiera una rama distinta. Entonces, se genera un fenómeno de especiación, de diversificación de estas especies, cuando en realidad, si yo las logro juntar en un determinado punto en donde la barrera no evitó tanto el flujo génico, bueno, no se produce la especiación. Si se produce la especiación, estoy ante un fenómeno de evolución divergente. Entonces, pueden aparecer características distintas, externas, aunque en realidad se comparten un patrón evolutivo. Acá tenemos un ejemplo muy interesante del oso pardo, que es el que tiene arriba, y el oso polar. Ambos tienen una conducta alimentaria distinta, no están adaptados a la misma zona y es porque justamente la divergencia hizo que estuvieran en puntos distintos y pudieran justamente diversificarse en la cantidad de grasa que tienen, en una alimentación herbívora en una, carnívora en otra. Pero sin embargo, hay procesos de evolución divergente más bruscos todavía, en donde la separación ha hecho, por ejemplo, recién estábamos comparando la ballena, si la comparamos con un mamífero, fíjense la forma que tiene un caballo y una ballena. Este también es un proceso de evolución divergente. O sea, las presiones evolutivas de la ballena y el caballo fueron sumamente distintas, pero si yo veo el patrón óseo estructural de estas especies, es muy similar. Estas características, que pueden ser distintas, externamente o iguales, pero que sí comparten un ancestro en común se llaman homologías, características que también vamos a estudiar en la unidad siguiente con su descripción y ejemplos. Otro proceso macroevolutivo se denomina anagénesis o cambio filético. ¿Qué ocurre en este cambio filético? Cuando de forma gradual y constante se da un proceso de selección de tipo direccional en el cual una especie empieza a transformarse en otra. O sea, tiene una presión selectiva que hace que se vaya diferenciando y si yo me paro en esta nueva especie en el tiempo, seguro que no se va a cambiar, o sea, a cruzar con la anterior. No lo voy a saber porque el cambio filético es una selección direccional que generalmente se da en el tiempo, pero si quedaran separados en espacios distintos y trataría de cruzarlas, no voy a lograr hacerlo. ¿Por qué? Justamente porque a eso apunta el proceso del cambio filético. Cambió la especie. Es una especie distinta, pero se dirigió desde un punto hasta otro. Distinto es lo que ocurre en el fenómeno de cladogénesis, que la palabra cladogénesis es génesis, formación de un nuevo clado. ¿Qué quiere decir esto? Que se está originando, se está diversificando una especie. En cada uno de estos gráficos, en arbolito que hacemos, el punto en el cual se parte en dos es un punto en el cual la gráfica se hace de forma discontinua y en ese punto se separó en dos el linaje evolutivo de una rama y de la otra. Entonces, como resultado de este proceso, estas especies se van a seguir diversificando por este camino y estas por otros. Y van a ser dos especies distintas. Fíjense en esto. Uno de los ejemplos más importantes y que también tienen la gráfica en Curtis es la diversificación que tuvieron los pinzones de Darwin en las islas de Galápagos. Ahí tienen un ejemplo de todas las variedades de pinzones en base al pinzón original cómo se fueron diversificando. Este es un proceso en el que cada uno de estos puntos que se parte en dos, cada rama, es un evento de cladogénesis. Fíjense en esta gráfica la diferencia que hay entre la anagénesis y la cladogénesis. Mientras que la anagénesis, una especie se transformó en otra en el tiempo, en la cladogénesis, es la partición de esta gráfica o este cladograma en dos. Se originaron dos ramitas a partir de un punto. Otro evento importante macroevolutivo es la radiación adaptativa. La radiación adaptativa es una diversificación repentina. No sé si alcanzan a ver este dibujo, pero es como en un punto salieron un montón de ramas. En el tiempo geológico es cuando en un punto hubo una explosión de un montón de diversidad de especies. Es como un conjunto entre cladogénesis y cambios filéticos. Son los dos simultáneos, pero lo importante de la radiación adaptativa es que ocurre una diversificación muy repentina en un momento histórico y da origen a muchas ramas distintas. Generalmente estos grupos obviamente comparten un ancestro en común y generalmente la aparición es muy próxima de todas estas especies de un punto clave en el cual se diversificaron. El ejemplo que les da Kurti es esto es la gran ramificación y separación que hubo de todos los mamíferos marsupiales en Australia junto con todos los placentarios en los otros continentes. Europeo, subamericano. ¿Cómo se dio una gran ramificación? Es más, se dieron por fenómenos paralelos y se originaron características que son distintas entre uno y otro, pero se dieron de una forma explosiva. Este es el mecanismo de radiación adaptativa. El último mecanismo macroevolutivo que vamos a ver es la extinción. La extinción es cuando un linaje se terminó, se acabó. Cuando se muere, el último individuo de una especie determinada dijo que se extinguió y no la puede volver a recuperar. Por eso es tan importante recuperar las especies que están en peligro de extinción porque si logran extinguirse y desaparecer ya nunca más van a volver a reaparecer. Imagínense el conjunto de todas, de todos los eventos azarosos y por selección natural que dieron origen a una nueva especie. Es imposible que vuelva a pasar exactamente lo mismo en el planeta para que aparezca exactamente la misma especie. Si es verdad que pueden ser sustituidos por otras nuevas porque dejan vacantes en zonas adaptativas. O sea, me dejan como nichos ecológicos vacíos en los cuales ojo con esto no es que por eso sea buena la extinción pero hay eventos de extinción masiva que dejan tantos nichos ecológicos vacíos que me dan como consecuencia una gran radiación adaptativa. Fíjense acá les dan como ejemplo una extinción o una tasa de extinción de fondo que se considera como constante se ha sacado como un promedio de especies que se extinguen más o menos cada 180 a 300 especies por cada millón de años como tasa normal sin embargo hay extinciones que han sido masivas. La extinción masiva quiere decir que es muy drástica y en un lapso de tiempo muy chiquitito se extinguieron mucha más cantidad de especies que estas. Un ejemplo muy importante de esto es la extinción de los dinosaurios. Sabemos que la gran extinción masiva de los dinosaurios dejó un montón de vacantes de nichos ecológicos y que pasó a merced de eso una gran radiación adaptativa. Las especies que se quedaron pudieron ocupar nuevos nichos entonces se diversificaron de una forma impresionante o sea que muchas veces las extinciones masivas desocupan nichos y me dan fenómenos en tiempo geológico también que dan gran extensión de las especies que quedaron o que existen. Acá tienen un gráfico en el cual les muestra algunos incrementos y decrementos de la diversidad que ocurrieron en cada una de las eras geológicas. Sin lugar a duda esta digamos extinción masiva que estábamos nombrando recién en la cual se extinguieron del 80 al 85% de las especies es más acuáticas más aún en algunos lugares ecosistemas acuáticos se extinguieron hasta el 94% de las especies una gran extinción masiva ha sido la más grande de la historia sin embargo han habido puntos y esta es la gráfica que estábamos diciendo en el cual existen determinados momentos en donde hay una extinción pero después hay un crecimiento de las especies y este crecimiento de las especies tiene que ver muchas veces con estas vacantes que dejan los procesos justamente de extinción y las nuevas posibilidades de las especies que quedaron a ocupar esos nuevos nichos ecológicos. Chicos con esto terminamos estos procesos macro evolutivos y obviamente esperamos sus dudas en clase chau 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 chau